Hacia el movimiento en convoy, hacia el punto en teoría, atento. ¿Qué posición es nuestro vehículo? Hay que seguirlos. Pulquemos entonces. No, los blindados vamos a seguir. Cuando se mueva los blindados los seguimos nosotros. Avisá que Alpha va a ir primero detrás de los blindados, a toda la mayo. Aquí Alpha parando la masa, informo. Alpha toma la posición primero detrás de los blindados, corto. ¿Lo viste donde se fue? Ya sé. Seguir. Ahí, esa distancia. Pero bueno, bueno, mantiene esa distancia. Si tenemos peces, fijate si de en cuando se va bien la marca. ¿Por qué? que hay un cruce de caminos acá al sureco sí bueno y hay un camino que sale al sur y después dobla el eco vamos a entrar en doble columna por ese camino y vamos a limpiar charquea desde el sur ok charly va a entrar por el otro camino desde el nor whisky entonces vamos al este ahora y bajamos por el camino por el camino viste que va hacia el eco informa charly que está despejado charquea bueno que mantengan ahí que vamos a mandar a los que van a buscar los vehículos no sé que está despejado charquea eh después de que tienen los vehículos estamos en la posición para atacar charquea o no? no, charquea también bajen la velocidad al acercarse ahí se ve cuando hacemos movimientos si métanse a los vehículos si, si, mételos adentro del pueblo y dejalos ahí en el centro del pueblo si vos tenes 18 34? tengo movimientos eh rumbo 320 lejos vi a alguien moverse sobre las montañas sobre las montañas ojo que no sé eh no hay nadie por ahí charly está el gorro 320 lejos sobre la montaña a ver corrió hacia el noreco eh no vienen todos curan sectores encima de la montaña a mitad de la montaña pero ya se ve 8 8 0 0 aquí alfa cambio pedimos autorización para avanzar a la línea de frente papa cambio si te preguntas por charly decile que si están acá no le está preguntando le está preguntando a charly en serio? se escuchó un grito si pido permiso para tomar la altura negativo quedate ahí ok le están tirando a charly escuchan como de rumbo pido permiso para tomar la altura negativo quedate ahí ok preguntale a charly a ver que es eso le están disparando a charly están en el punto bien movimiento ahí viene charly están detrás de la pared adelante charly aquí alfa cambio desde el sur le están tirando repite la transmisión por favor charly cambio negativo charly no tenemos visual nos encontramos en el punto pico cambio le tiran desde el sur y nos pregunta si tenemos visual bien copiado charly corto están buscando desde donde le tiran y se están en iglesia asalto tome posición en las casas que están ahí más altas al sur copiado vamos copiado abran ese alambrado y entren ahí fíjense a ver si ven lo que viene del sur copi adelante cero aquí alf piramia vamos tango rumbo eco enemigo en el punto cero en el punto pico cambio métase a la casa asalto copi estaba ahí al theorizo adentro ese avril ese avril ese avril es eluhic ee si 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 yo diría que agarre la los artilleros quien es el que esta atrás del blindado y se fue el se fue ¿Quién es el que está solo detrás de la blanca? Yo, yo me echo Vengan de adentro el blindado Vengan de adentro el blindado y me ponen en el cruce Me están disparando del whisky, fíjate si lo ven con el artículo Echo, Echo Si, pero esta arriba de mierda No, es un whisky, hay alguien, hay uno parado ahí Pegan en la bala, en la pared Asalto entro a la casa No puedo disparar de acá ¿Se puede agarrar el afillero? Está abajo, no, no Espera Estoy acá todo el mundo Escucho gente recargando Hay contacto del whisky, es el whisky Adelante, cero, aquí al patrón También disparan, uno, dos, cero Si lo tenés, dispará armas libres Infantería, pie, al servicio y el proviso al capítulo Están en las casas de un whisky Están en la mierda Aproximadamente cuatro contactos de navidad, cálmelo El whisky, el whisky, no el whisky El whisky, el whisky, no el whisky Contacto con el acorde Contacto con el acorde Estoy agarrando el antillero Están tirando para acá, eh Acaba de picar a la otra ¿Qué tiene esta de la corta? ¿Quién está en la corta de mi? Al 3, al 3 tiene el vehículo, agarrar el antillero Tira la derecha Esa es de rato Hasta la tiro como... Adiós Pau Oh No, pero te podes usar el otro Nada, que te hagan ¡Gracias! un golpe hay aliado es el en el yo 7 3 5 las 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 Igual no sé en qué dificultad está, pero es súper básico Hace una cosa, agarrarte en otro vehículo Tienes un médico, por lo menos para que no te diera Tenemos uno que no hay nadie crea, hay un 200 Sí, por favor, hay un 100 El camino de arena Ok, vos desde el eco hacia el whisky o hacia adentro Y yo desde el whisky hacia el eco nos desplegamos Recibido, iremos a campo a través rumbo sur desde nuestra posición Para evitar caminos y por la gente Sí, 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 sí Sí, vamos a campo a través y vamos a tratar de ir con contacto visual Lo más que podamos, ok A una distancia provincial, pero que nos veamos Ok, me quedo con el flanco izquierdo y escalón izquierdo Ok El canal de bando es para nosotros nada más, ¿no? Afirmativo ¿Ves la marca alfa? Sí Ahí vamos, por el campo Viene un blindado hacia Zulet Sí, está bien, es Charlie No, no, negativo, enemigo Tanque enemigo hacia Zulet Avisale a Charlie Está por radio Ah, ¿avisaron ellos? Sí, avisaron Post-Trox Están acá nomás, ojo, que Zulet está acá Ahí, lo veo, lo veo Lo veo, lo veo, lo veo al tanque Prepará la T 180 180 180 más o menos Busquen cobertura, busquen cobertura, salen de atrás 160 160, se ve, ahí le dieron Ahí le dispararon, ahí le dispararon De acá no lo veía, lo tenía justo atrás de una montanita Hay uno rumbo 200, ¿es amigo o enemigo? Lo mismo voy a preguntar, ¿qué es lo que está ahí en el camino? Amigo ¿Ese no es Charlie? No, es enemigo 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 Avisá el contacto, avísá el contacto Ok, que lo marco Tomen cobertura, tomen cobertura acá en la casa de la derecha, los demás Que se quede la T solo Pero nunca se movió eso, ¿eh? Avisá al Pundin que tenemos un contacto blindado Sí, un segundo Tiene camuflaje Aquí Alfa, para toda la malla Informo, marca APC en el mapa Una APC enemigo, corto Tenemos luz verde para disparar En teoría hay fuego libre Ok Pero no es eso, o sea La última información era fuego libre ¿No tenés efecto? Lo tengo Dale 100% es enemigo, ¿no? Afirmo Ok, fuego Fuego, fuego Fuego En el vehículo Tenés más munición Por las UDA Ok Están atentos si se bajan, ¿eh? Pundin No, no, no Vamos al camino Vamos a movernos por el campo A la posición que dijiste Aquí el compró toda la malla En ese edificio, que está ahí En las plantas Al lado, un auto destruido ¿Ves que hay un cartel? Acá, nomás Atrás Muchachos, sepárense Todos juntos, loco Cubran sectores Que miren nada más que el punto El lugar Parece que Piranhas ve algo Pero yo no lo veo Había dos ¿Lo ves ahora? Mirá A la derecha de la planta Ah, ahora sí lo veo Sí, yo también lo veo Hay contacto no identificado En la construcción al 160 Se mueve muy Como IA Uno, tiene una T Están caminando para acá Hay dos ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha! No, 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 no No, no, no No, no No, no 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 1 batido parece ahí sale uno a la derecha ahi esta mira me estan dando con respeto que lo debo si lo oculto detrás de la piedra hay otro mas del arderas Me dieron como cuatro tiros y no me pasó nada. Ya le pusieron a Armour Player esto. ¿Con control y taburador? Yo lo tengo en Shell. ¿Dónde estás, Speth? Acá en el arbusto. Sí, esto. O sea, no sé si me pegaron o picó abajo y me movió la cámara. A mí se me murieron mal los FPS, pero mal. ¿Ven el humo en la casita? Otro contacto. Rumbo 170. Lo veo bien atrás. Es mía, no puedo revisarte. Así que ando. Más tangos lejos. Rumbo 175. Ojo que hay humo, eh. Uy, boludo. Uy, boludo. Vamos a avanzar por el agua, por la playa. Avance un poco más adelante y... Voy a escanear después de esta montanita. Ok, fíjate si podemos llegar a la estación de servicio antes de llegar al punto. Se bugueó el médico, eh. Se me bugueó el médico. Pero no puedo ni jugar. A mí también. Tengo 10 FPS. Se bugueó el médico. Creo que nos disparan. No, no, fuchó, fuchó. Nos disparan desde el sur... Uy, que se conectó. Atento. Atento que dice que... Informan blindados. Informan blindados no sé de dónde. Copy. Informan blindados y nos nombramos a nosotros. Alfa y Charlie. Así que... En teoría de transformar es igual. Tan. Y le está tirando a Foxtrot. Tango, Tango corriendo al 160. 200 metros left. En el puente, en el puente. ¿Pirania? No, Pirania tuvo que salir al andar para mí. Sí, se fue. Puente, puente. Más tangos. Tenemos amigos al 80. Amigos al 80. Se metieron al río. Eh, tenemos... Un... Un tanque. Se fueron... Se fueron hasta el... Hasta el eco. Los vi pasar por el eco. Tanque dónde? Tanque dónde? Tanque dónde? 400 metros, 173. 400 metros, 173. 400 metros, 173. 400 metros, 173. ¿Está bloqueado? Pero lo está atacando rápido. Lo ha gritado afuera. Me parece que no lo ve. Puede dar a 400 metros. Lo tengo. Lo tengo para estar de frente. Es un tanque pesado. Es un tanque pesado. Sí. Me tira igual. Vamos a esperar un ratito. Vamos a esperar un ratito. Vamos a esperar un ratito. A ver si le da foco. Vi otro... Vi otro... Violeta artillada por dentro del complejo. Se movió el médico, eh. No, no se llama el médico. Ok. Ya... Hay otro tanque. Hay otro tanque. Hay otro tanque, 163. Eh... Plantas... Eh... Plantas el mapa... Está... 900 metros en nuestra posición. 163. Ahí explotó, explotó. Le dieron, le dieron. Ok. Hay otro. Yo veo otro. Yo veo otro tanque. Sí, en 173. Ya le dije a... Vamos a esperar a ver si le da Foxtrot. Para mí Foxtrot no lo ve. No, no lo ve. Fijate si le podés dar. Copiado, distancia. 430 metros. Los demás cubran sectores. Por favor, muchachos. Ok. Abro fuego. 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 Eh... Le dice... Le dio, pero no le hizo nada. No, no tengo más. No hay más. Tendría que volver a... No hay más. Y recibió daño del tanque. Aunque no ha importado. Está inutilizado el tanque. Informa a Sputnik que le dimos a un tanque ahí en el cruce ese. No hay más. No hay más. Ok. Realidad... Eliminar los tanques. Ok. Aguantar que los marchen a los mapas. Ok. ¿Sabés dónde está? Pasame las coordenadas si puedo. Mirá, yo creo... Que está el 174 o 137 detrás de la casa. Afirmativo. No hay más. No hay más. No hay más. Busquen sectores y busquen infantería muchachos. Tenemos que avanzar al puente en cuanto podamos. Vamos. ¿Alguien me llamó? Acá contacto rumbo 240-260 Voy a continuar unas pilcas acá a 50 metros Contacto en la casa Sureco Cuidado en la casa él No, es amigo, es amigo No está el tanque ¿Sigue ahí? Creo que ya está ahí No tengo visual Fuego amigo, fuego amigo ¡Fuego amigo! Ya está, creo que será que se le da un cuento Vamos ¿Es Booty? ¿Es Booty? Sí Sí, me estoy comunicando Están acá ¿Es Fox? Sí Fíjate El punto hierro les marqué yo a ellos Ok, que nos cubran ese lado Ok, que nos cubran ese lado Si van a entrar con los blindados que nos cubran ese lado Afirmativo Vamos a Titán Vayan preparando a Night Vision Estamos en Titán Pero baja el río seco Ok Sí Vamos, vamos, vamos 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 todos Vamos todos Traten de meterse rápido al río Discusión vehículo Es nuestro No, esto no es Proceder al puente Aleco Proceder al puente Aleco Venía de tiradores 5 metros 6 metros Entre hombre y hombre Vamos a abarcar lo más que podamos Vos bien Vos bien Abra hacia la izquierda muchacho Hacia el subeco 5, 6 metros Entre hombre y hombre Hablale por la valla El primer ascendido requiera hablar pero está ocupado Adelante Adelante 0 aquí Alfa cambio Preguntan si están en posición para iniciar el ataque a Lima Es afirmativo Afirmativo 0 aquí Alfa Estamos en posición y dispuesto para atacar Lima Al cambio ¿Vamos a tener apoyo de alguna clase para entrar ahí? En teoría sí, en teoría estamos atacando con Charlie Acá el rumbo Acá el rumbo Tenemos el muro a 100 metros adelante Ah está Un segundo Acá rumbo 120 están los blindados nuestros A uno de los 100 metros No Vamos a soltar a la otra casa que dijimos Bueno No te muevas mucho por la luz La pueden bajar con silenciado o un tiro A ver le tiro yo, espera Vamos No te muevas mucho Solto Postro y Charlie van a atacar en complejo de nosotros Que no nos hagan fugar mi bola Si, vos les voy a avisar ahora que vamos a atacar por el Avisá que desde la posición que estamos ahora vamos a tirar M203 cuando yo ataque Y vamos a entrar Si, si lo copio Ok, vamos a entrar por el norejo Ok, vamos a entrar por el norejo Y vamos a entrar por el norejo Vamos a entrar por el norejo A ver, vamos a entrar por el norejo Los que están en retaguardia, encienda uno el láser A ver, vamos a entrar por el norejo Ponete contra la pared Ponete contra la pared Copio, atento, atento A ver Vamos a entrar por el norejo Ahí va Vamos a entrar al domo este que hay acá Listo, 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 dejá las luces Uno, listo, uno, listo, vamos, vamos con el uno Abro Voy a la derecha Asalto solo, entra en el domo, asalto solo Soporte a la cobertura acá en la puerta Pejado derecho Entrando a las casetas Soporte conmigo, soporte conmigo Vamos, muy bien Aporto, afirmativo Jugar una media de 30 personas a 40 los domingos Un sábado, a estas horas, que están todos los emborrachados Los sábados no se puede, ya demasiado Es el día prohibido De la fe es que te estoy poniendo mediquito No tú me vas Fui yo, fui yo Amiga, amigo Fui yo, alta B, maldito TS Charlie copiado Listo, Soporte La costumbre del safety Charlie para centro de mando Está en una forma que nos hemos quedado solo dos Bien, a respecto a la corte de la torre Torre Wookie Uy, pero no va a poner un cierre de tanto Pero el F-11 viene con nosotros Bueno, yo salgo Seguí en la voz, Sped Ok Fux, reconectá Reconectá y se te va a mejorar totalmente Recuerda, metá el F-11 Pero hay F-11 Sí, 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 sí Bueno, eso me lo metemos cinco Eh, Sped, Sped Copio Tienes municiones para el AT, eh Municiones en el AT dentro Eh, cambié a Titán ahora Bueno, pero ahí hay municiones igual Ah, me fue un par de ganadas Subimos Afirma, arriba Listo Cuidado, uno arriba Dos arriba